Universidad Tecnológica Uteima se enorgullece de ser parte y colaborar con esta iniciativa tan bonita que tiene el Club Activo 2030 que es llevarle una cena navideña a tantas familias que lo necesitan. De verdad es que para nosotros nos llena de mucha alegría el estar aquí hoy junto a muchas familias que vienen a reunirse el día de hoy para buscar su bolsita con su jamoncito, su pollito y diferentes tipos de alimentos para esta navidad.